Bueno, una jornada realmente, nos vamos muy contentos de haber podido venir como lo hablábamos, pero además de ver esta forma de trabajar, esto que hace, esa integración, ese participar entre todos, comentarios del que está afuera, la jura adentro, fantástico. Bueno, bueno, Marcelo, gracias por venir. La verdad estamos muy contentos, muy contentos. Bueno, estas jornadas las olvidamos hacer entre nosotros, visitándonos los cabañeros, y bueno, a partir de este año la decisión de abrir un poco, y sobre todo a los chicos jóvenes. Bueno, el intercambio fue fantástico, he hablado con ellos, les ha servido mucho, así que nosotros estamos felices. Contame, ¿cuántas cabañas más o menos están integrando? Porque cabañas formoseñas, hay un montón, se sumaron, tiene mucho por recorrido por delante, inclusive. Sí, somos 18 cabañas, estamos distribuidos en toda la provincia, y bueno, tenemos una nueva visión a partir de este año, con estas jornadas, y sobre todo para promocionar nuestros eventos que tenemos próximos, que hacemos remate en conjunto. Esa genética en esos remates, donde se desparra esta genética por toda la provincia, ¿no? Tratando de que la provincia tenga ese mejoramiento general de la producción base. Sí, sí, Formosa ha mejorado mucho, te diré que gracias al esfuerzo de muchas cabañas, no solamente las nuestras, y los productores cada vez van incorporando productos nacidos y criados en Formosa, que tienen un plus de adaptación, realmente les anda bien, recibimos muy buenos comentarios, y bueno, la gente son recurrentes, y la verdad que poder contribuir a ese desarrollo de la ganadería, realmente nos entusiasma mucho.